Estás anunciando olvido Los sentientos besos que venía el adiós Y es que todo fue tan indecente Que no preparé a mi corazón No imaginé que un día te perdería No imaginé que si me dejarías Según yo creía todo iba perfecto Me sentía seguro de tu amor Y lloré demasiado Te rompiste el corazón Dime, 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 dime Que he fallado Por lo menos Dime la razón Dime, dime, dime Todavía mi alma quita en mis recuerdos Aún nunca he querido Marché en tu amor Aunque yo no quiera Vuelven los momentos Todavía me sueño Haciéndote el amor Te he visto muy poco Y he sido de lejos De nada sirví Todos mis esfuerzos Te sentía tan mía Que podía costarlo Y me doy el canto Que me equivoqué Y lloré demasiado Me rompiste el corazón Dime, 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 dime Que he fallado No me doy la razón Por lo menos Ve Blood Color Viven color Viven color Pró pomoco Y Polo Sentía De nada sirve Disciplín Vivo Gracias.